Hace un año ya que rompimos tú y yo No quisimos lastimarnos, ¿qué pasó? Pasa el tiempo y creo que por fin ya te olvidé Si hubo amor las cicatrices no se pueden esconder Y las veces que te pienso duele más el corazón Se repite ese momento en que todo terminó Quiero echarte a ti la culpa por sentirme en tu dolor Y sigo vivo sin tenerte aunque esté muerto de amor No hay canción, no hay melodía que no me recuerde a ti Sueño con el beso que entre risas te pedí Luego intento convencerme de que todo va a estar bien Que el pasado son momentos y el futuro buscaré Y las veces que te pienso duele más el corazón Se repite ese momento en que todo terminó Quiero echarte a ti la culpa por sentirme en tu dolor Sigo vivo sin tenerte aunque esté muerto de amor Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Si estoy muerto de amor no quiere decir que ya no estoy vivo Yo quiero vivir sin tenerte aunque esté muerto de amor Yo quiero vivir pensando en un amor que crezca conmigo Si, por ti, por ti, por ti, por ti ¡Suscríbete al canal!